y les informamos que después de este tema, después de este numerito tendremos la grabación del disco compacto de la noche, volumen 2 Vamos a despedir el programa, damas y caballeros vamos a despedir el programa para mi hermano famoso Chiquis esta noche para Somor Auri y todos los pochos de Zacateco vamos a volar todos mis sueños no, no, no Masterboy oye como suena Masterboy todos los cocopelotes las cosentitos de Mekka Martínez Marabiao, Ibani no se votan sabrosas es un noche Mekka Martínez no, 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 no Masterboy eres mi adorante esa noche chiquis y todos los pochos la noche a tu sonrisa me puso y me lleva al cielo por tus ojos por tus ojos me muero por tus ojos me muero daría a ti al mundo entero nos vamos eres la razón de mis cuentos doy gracias por tus ojos me muero 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 solo quiero abrazar solo quiero abrazarme Daría la vuelta al mundo Eres la razón de mis cuentos Doy gracias a ti Por poder quererte como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Para que te acuerdes de los quecochos Tú eres tú, yo no hay que Quiero enamorarte No soy tú, yo solo quiero abrazarte Yo solo quiero abrazarte Esa noche para el menos Con el jaquete Willy Cascarita Y alquichor y chiqui y jessy Y vamos a valer Se va a caer Y que diga No, 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 no A ver que diga Que diga No, no, no Quiero abrazarte A ver que diga Otra vez Con el set de tu amor Con el set de tu amor Y se va a caer Máster Boy Para Jesse Freddy Ay, yo le ve que te va a dar Ponchos de Zacateco De Vizor y Ameja Keto Willy Poncho Para Chorri De Beco Máster Boy Esa noche las concedidas de Miguel Martínez Y como no se se me mamita Para Miau Carambaño Para Jose Sabrosas Bóster Boy Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora En la humanidad Por la Pobla Por la Pobla Por la Pobla Saler a la ley Y el Pobla De mis ojos arde Cada vez que te tengo Sueño Trato de dejar de pensar Y perece en mano Ay, yo no puedo Ay, tú eres mi sueño Frente a mirar Y de vos Esa noche enano puña Noche de Zacateco Mejores de Planeta Para Jesse De que no es sí Para Luis Y Sillaque No de que en que tocar bajar Toda la banda pesada Se va Estamos en el pinta Nacimos a la que nos conocimos Cantanes famoso Son Quijuero Mento lleno La grabación de la noche, disco uno y disco dos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.